Dígame, a los pocos minutos, el sol salió de nuevo. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu reto? El sol. Y el resto es, aunque lo pongas separado, sintagma verbal. Este es un sintagma reposicional que dice ¿cuándo salió? Comprendeces en ese lugar, de nuevo. Salió otra vez. Yo no sé que hay complementos circunstanciales, salió otra vez. Es que pone en la baja que no pone sintagma reposicional. ¿Ah, no? ¿De nuevo no es sintagma reposicional? Yo lo tengo puesto como que sí, pero... Pongo lo que ha contado por segundo. ¿Y qué funciona? De... cuando yo me diría el demo A. Sí. A través de la venta, ya me voy a llamar a mi punto. Bye. Bye.